Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sol y hielo has dicho mi nombre Ya en la arena he dejado mi marca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Y en la arena he dejado mi barca